¡Suscríbete al canal! Muy buenas, muy bien, muy contentos de estar aquí con vosotros. Ellos tienen pasión por lo que es nadar, la natación, en aguas libres, y en aguas, lo contrario a las libres sería... En la piscina, también. En la piscina, vamos. Pero más poético sería aguas encadenadas. Aguas encadenadas. Aguas rabias. No, aguas cerradas en la piscina. Atrapadas. A ver, contadme. A mí se disfruta en la piscina. Porque lo de nadando libre no es que lo hayamos titulado así, sino que ya es un proyecto que lleva bastante tiempo entre vuestras manos. Sí, sí. Aletas. Sí, sí. Bueno, nadando libre es un proyecto que lleva funcionando desde 2009. Y ahora mismo estamos a tope y promocionando continuamente todos los eventos de natación, pruebas, información, cursos. Y encima ahora aquí con vosotros en Radio Marca, pues llegando más a toda la gente, que es nuestra ilusión, ¿no? Hacer de la natación un deporte que llegue a todo el mundo. Claro, porque ahora, Yanela, está muy de moda lo del running, lo de ir a las calles, las carreras populares, que están muy bien. El crossfit, que ahora está teniendo un montón también de seguidores. Y yo creo que los de la natación aquí han dicho, eh, aquí estamos nosotros, que también en el agua se puede hacer algo de deporte, ¿no? Bueno, lo primero, daros las gracias, ¿no? Por formar parte de la gran familia, como decía un oyente en el primer programa, ¿no? La gran familia esta de Radio Marca. Bienvenidos estáis aquí. Eh, nos escucha, escucha el show, escucha el show. Lo escuchamos, claro. Claro que lo escuchamos. Y nada, lo que decía del running, el crossfit, pues para ser directos, estamos aquí para poner de moda la natación. O sea, que se vayan preparando, que venimos con todas las fuerzas. Y que es compatible, que nosotros siempre decimos, oye, que no por dedicarte a la natación vas a dejar de hacer fútbol o tenis o, oye, hombre, igual no puedes hacer todos los deportes, pero sí que puedes estar, mucha gente hace dos días de piscina, y luego tres de... Sí, sí, la natación, bueno, puede ser comprendida de muchas maneras, pero al final lo que importa es disfrutar de lo que es nadar, del arte de nadar y de todo lo que conlleva estar alrededor de este mundillo que cada vez, bueno, mundillo, cada vez es un mundazo, ¿no? Porque yo creo que es el, sin duda, el deporte que más está creciendo actualmente en el sentido del triatlón, aguas abiertas, piscina y, bueno, todos sumados es una... Y muchas veces, incluso hablando de tiempo, ¿no? Tengo tiempo para hacer tantos deportes, tal. Sí, pero es que la natación, ¿cuántas veces se ha dicho? Es el más completo. Incluso cuando te van a poner una dieta a un nutricionista o cuando te recomiendan un preparador. Es el mejor deporte. Dicen, ¿no tienes mucho tiempo? Natación. Es cierto, te dicen, ¿tienes una piscina cerca de casa? Olvídate, natación. Sí, sí. Lo tiene claro, lo tiene claro. Bueno, ellos nadando libre van a estar aquí con nosotros. Ya iremos anunciando exactamente los días. Hoy es jueves, me gustaría que fueran muchos jueves, estarán con nosotros, pero a veces hay fútbol, la próxima semana hay Europa League, la siguiente hay Liga, la siguiente Europa League de nuevo. Bueno, en cualquier caso, digamos que, nunca mejor dicho, esto será como el Guadiana. Aguas abiertas, ahí del Guadiana, a veces sí, a veces no. Pero en cualquier caso, estaremos en los podcasts con el sonido, así que la gente que igual no está muy pendiente a través de la web lo pueda estar. De natación, ¿qué nos vais a contar? Porque claro, de natación la gente dirá, ¿qué van a contar de natación en la radio? ¿Qué van a contar? ¿Qué vais a contar? Pues mira, vamos a contar un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos pensado hacer un programita que sea muy divertido, muy entretenido y sobre todo que dé muchas claves prácticas para la gente que hoy nos esté escuchando, pues mañana, cuando se levante por la mañana o cuando llegue su momento de practicar, de verdad, pueda después de lo que ha escuchado meterse en el agua y decir, pues fíjate, desde las ondas de la radio estoy haciendo cosas en el agua que me llevan a disfrutar más o a aprender algunas cosas nuevas. Y es un poco esa vía. Incluso corregir cosas que estaban haciendo mal, de todo. La teoría la podemos dar y desde luego yo creo que a esas personas los consejos le van a venir muy bien. Además que creemos que con el espíritu con el que ha nacido Marcador Show, ¿no? Porque nosotros enfocamos todo lo que hacemos desde la motivación y el crecimiento personal. Entonces, os vamos a preparar unas pequeñas preguntas rápidas, así, de bienvenida. Perdona, ¿a nosotros? Sí, no, pero sin trampa, sin trampa. Son fáciles, son fáciles. No, no, me quito los cascos. Vuelve, vuelve. No, no es un test, no es un test. Simplemente. Espera, vale. Rulo, acércate a mí. ¿Quién es el record man? No, no, no. Esto es interesante. Marc Spitz, ¿cuántas ganas? No, no, no va por ahí, no vamos a hablar de eso, de hecho. No, 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 bien, bien. Ya hay mucha gente que habla de eso. Vamos a intentar hablar de lo que es la natación... Popular, por ejemplo, de alguna forma. Bueno, sí, popular, que es que llega a la gente accesible y que dentro de un plano profesional, porque nosotros al final somos profesionales de esto, pues vamos a tamizar toda la información para que Janela, para que cualquiera que quiera nadar pueda recoger esta información profesional y llevarla de manera tangible a sus manos, a poder agarrarse bien al agua. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a poner nervioso en el programa? Venga, primera pregunta para Janela. No, 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 qué morro. Hemos cambiado. Tranquila, tranquila. Venga, vale, va. Dale, dale, tira. Estábamos hablando antes, yo he lanzado ese guante a los compis del running y del crossfit, que lo queríamos poner de moda, ¿no? Sí. Entonces, un día pensando, desde Ando Libre decimos, tenemos que... Nos falta algo, ¿no? Tengo que dar la clave, porque, por ejemplo, Janela, ¿cuántas personas conoces que practiquen natación? Ah, vale. Vale. La verdad que bastantes, ¿eh? Pero... Así de mi círculo diario, cinco. Cinco, pero no, no, piensa en grande, o sea, me refiero... Ah, ah, pensé que decías de las mías. Vale. En global, ¿al día? Muchas, pocas. ¿En España? En el mundo. Sí, sí, en el mundo. Bueno, en el mundo yo creo que bastantes, muchas. ¿Cuántos millones de habitantes hay en el mundo? Seis mil millones, o siete mil. ¿Siete mil millones? Tendiendo de... Pues vamos a poner dos millones de personas. Mucho más, por amor de Dios. Solamente en Estados Unidos hay ochenta y cinco millones de personas que practican natación. ¿En serio? Solamente en Estados Unidos. ¿Cómo te quedas? Pero es que a mí las cantidades altas, yo prefería mi círculo más cercano. Yo supongo que esto de practicar natación incluirá, o sea, tener la piscinita esta de las casas unifamiliares americanas, ¿eh? Con el... No, no, que vaya, entiendo que vayan a piscinas, a... Estamos hablando de... A centros... Estos son datos reales, de verdad, ¿eh? ¿Cuántos has dicho? 85 millones de personas practican natación en Estados Unidos. ¿Solo en Estados Unidos? En Estados Unidos. Muchísimo. Y te comento que a nivel mundial hay 20 millones de personas que practican natación de aguas abiertas, aparte de la natación de piscina. Súmale los millones de personas que se están incluyendo con el tema del triatlón. Estamos hablando de una comunidad que parece estar ahí silenciosa, a lo mejor también un poco por los medios de comunicación, ¿no? Que necesita un poco de empuje, pero que como te estoy diciendo, es el deporte que más está creciendo en el mundo sin que la gente a lo mejor lo sepa. Esa era la segunda pregunta, me la ha pisado un poco José, pero bueno, esa ya para Pablo. Ciento a les. Pablo, claro, no le habéis dado tiempo para pensar, no vale. No, pero es fácil. 20 millones de aguas abiertas. No, te gustaría mucho, te lo aseguro a todos los que estamos aquí, que la respuesta fuera 20 millones. A ver. ¿Cuántas personas escuchan Radio Marca? ¿Cuántas? Eso lo tengo fácil. Según el último EGM, el estudio general de medio, segunda oleada, 2014, estamos rondando una base de 600.000 oyentes. Diarios, que encienden la radio. Madre mía. Eso es la radio. La radio. ¿Qué es la radio? Oye, ¿por qué se ha dispuesto tan fácil? Exponencialmente. Se lo sabía, se lo sabía. Se lo sabía, se lo sabía. Lo difícil es lo que he dicho yo, todos los millones de personas que había. ¡Qué fuerte! Entonces, donde queremos llegar es, queremos poner de moda la natación, el mundo de natación, triatlón, piscina, como decías tú ahí un poco encadenados, pero nosotros nos sentimos libres también en la piscina, ¿eh? No te creas. Y el triatlón, que decías tú también que está muy de moda, pues solo nos faltaba estar aquí con vosotros, en este programa fabuloso, para dar difusión. ¡Qué pelotas son, eh! ¡Qué bonita! No, a mí me gusta, a mí me gusta. Me gusta, me gusta. Claro que sí. Me gusta, me gusta. Sí. Continúad. A ver, ¿hay más preguntas? ¿Hay más preguntas? No, las preguntas eran fáciles. Entonces... No, no. Era una fácil y una difícil. Y a ti te ha tocado la difícil. Y a ti la fácil. Pero porque tiramos un poquito más de confianza. Ya, y de mala leche. Nada, un poco más. Bueno, ¿y eso cómo se va a traducir? Por ejemplo, el próximo programa, cuando vengáis, no sé, ¿qué vais a pensar? ¿Vais a dividirlo en gente que pueda empezar por la piscina, por las aguas abiertas? A mí, por ejemplo, aguas abiertas, aunque sea un río en calma, me da siempre un poquito de reparo. Es verdad, hay mucha gente que le da reparo. Por ejemplo, ¿vas al mar y no te metes mucho más allá de lo que te pueda cubrir? Sí, bueno, es que hay que ir poco a poco con ese tipo de cosas, ¿no? Pues tienes que ir cogiendo experiencia previa, primero en una piscina y luego pues ir dando pasos, ¿no? Y empezar con aguas abiertas es un poco lo lógico y lo mejor, ¿no? Aconsejable para, sobre todo para todas las personas que puedan entrar nuevas a este deporte, que, bueno, que no piensen que se puede coger y llegar y hacer ¡pum! ¡Hala! Al agua, aguas abiertas y nadar. Se puede, pero es mucho más prudente y es mucho mejor aprender, pues desde el principio, desde la piscina, ir poco a poco y al final meterte en el agua, en el mar, cambiar algunas cosas que hay que cambiar y empezar a nadar, pues nadando libre, ¿no? Que es la... Nadando libre, es que el nombre me encanta. Y me decía Pablo que cómo íbamos un poco a organizar, ¿no? Un poco, pues tenemos así nuestro, por decirlo de alguna forma, nuestra visión un poquillo de los pasos que queremos ir dando. Y te cuento, bueno, pues en principio queremos siempre dar como un pequeño feedback, ¿no? Un poco, pues a los oyentes y a vosotros y contar algunas noticias de relevancia, pero que sean, no noticias de las habituales, sino cosas que cuenten, o sea, noticias que cuenten que hay personas que están haciendo cosas realmente alucinantes en el mundo deportivo, sobre todo, claro, hablo en el ámbito de la natación. Claro, suele haber muchas de... Tal tipo ha cruzado el canal, no sé qué canal, con una mano atada a la espalda o cosas así. Mira, tengo, si quieres, una para comentaros, que yo creo que es alucinante. Esta tiene que ver con el triatlón. Este es un amigo que se llama José Manuel López y acaba de realizar 90 Ironmans en un año. 90 Ironmans. Es el récord mundial. Dios mío. El récord Guinness, perdón, es el récord Guinness. Esto va de cifras, ¿eh? Y os digo una cosa que os va a sorprender, lo tenéis en la web también de Radio Marca. ¿Ah, sí? Sí, 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 está ahí en Radio Marca, que yo ayer estuve, pues ahí, mirando un poquito, y estaba y me alegré mucho de verlo porque yo le he entrevistado y es un deportista genial y la verdad que este tipo de logros es realmente increíble, te cuento. Hombre, 90 Ironmans en un año, es una burrada. Sí, sí, es una burrada. ¿Cuántos al mes? Pues mira, empezó con... Empezó, bueno, hablo cuando te digo empezó, te comento cuando empezó con esta historia. Tuvo que hacer en Italia 30 Ironmans en 30 días seguidos. ¿Qué onda? ¿Te imaginas? ¿Te hago una pregunta difícil? ¿Es difícil? No. ¿Cuántas horas, Danela, cuántas horas crees que estuvo... ¿Nadando? No, no, haciendo, voy a poner, voy a decir esta palabra por decir algo. A Pablo esa. Actividad física para poder completar los 30 Ironmans en 30 días. 30 días, hombre, yo supongo que igual el primer día empezaba, no sé, con más fuerza, pero luego... No, no, en total, en total, cómputo de horas total. Dale, dale. Sé que es difícil. Cómo de horas total, a ver, 24 horas al día, 30 días, pues 240, 500, pues 600 horas. Te lo digo, te lo digo, mira, lo tengo aquí todo apuntadito. Acabo con un tiempo de 399 horas, 41 minutos y 24 segundos. 400 horas. En un mes. En 30 días. Yo creo en mi vida, he hecho todo junto, sumando todo junto. Bueno, yo no he llegado a dos horas. ¿Ves? Yo creo que este tipo de noticias para los programas, pues siempre están muy bien porque son motivacionales, inspiradoras, y además es un reto solidario que ha estado él moviendo. Y bueno, yo creo que se merece toda nuestra obligación, ¿eh? Hay muchos retos solidarios con el agua de por medio. Sí, siempre. Bueno, solidarios, y a veces hay gente que se pasa un poquito de la raya. Pintanel, ¿quién se ha pasado de la raya en el Palo San Jordi? Pues Damarcus Cousin con Balanchunas, Albert. Sí, le ha dado un golpe Balanchunas, no sé si queriendo o sin querer, pero lo que sorprende es el movimiento del pivot de Sacramento Kings. Le ha dado en la nuez, Tilde, ¿no? Sí. Como que le ha dado en la nuez. Le amaga con darle un puñetazo, le saca el puño a relucir y luego se lo acaba pensando. Le mete bien el codo en la nuez, ahí en el cuello. Balanchunas, cuando... Casi se le cae el... Le ha puesto el rebote, le ha puesto el codo, sí. Cousins no es precisamente a la persona a la que quisieras darle un golpe en la nuez. El tío... Y Balanchunas lo sabe, ¿eh? Tímida bastante, ¿eh? Y se conocen, y se conocen de la NBA, y se han peleado bastante también en algún partido este año, por lo tanto, bueno, yo creo que al final le ha salido bien la jugada a Lituania. ¿Cómo va el marcador? Falta técnica, dos tiros libres para Seibutis y luego balón para Lituania. Notó el primero el jugador de Lituania, 1'54 para llegar al descanso, 41'00, 33'00, Lituania. Bueno, enseguida llegamos al descanso y enseguida resumimos, y a tope con el tercer, cuarto y el último, pero tenemos aquí a nuestros chicos de Nadando Libre, que hoy están presentando, abriendo el telón de lo que va a ser su sección aquí en el show de marcador, hablando de natación, y nos decías precisamente de esos retos que se pone mucha gente. Sí, pues vamos a hablar de muchos de estos amigos, ¿no?, que vamos a ir contando, pues, en ese feedback que queremos dar al principio del programa, pues, este tipo de historias así alucinantes, ¿no? Y luego tenemos una sección que, bueno, yo la he llamado la sección de aprendizaje del día, ¿no?, que es un poco, pues, donde queremos enseñar, ¿no?, lo que hablábamos, esas claves prácticas. Y, bueno, tenemos algunas, yo creo que bastante interesantes, porque, mira, tengo una que es, yo creo que es muy innovadora, que dice, ¿cómo mejorar tu natación aprendiendo desde casa o de camino al trabajo a través de las nuevas tecnologías? Yo creo que esto es una cosa que la gente aún todavía, pues, no sabe muy bien cómo coger esto. ¿Con nuevas tecnologías? Sí, sí. ¿Desde casa? ¿Desde casa? ¿Nadando? En el metro a lo mejor. Yo no tengo piscina en casa. Ni tiene bañera, solo ducha. Y sin ser un e-game. Y sin ser un e-game. O sea, a ver, esto es un tema, ¿no?, un poco innovador en el sentido de que nosotros vamos a contar cómo podemos hacer esto, porque además estamos desde las ondas y necesitamos llegar, ¿no?, que no nos ven. Entonces, pues, necesitamos llegar de alguna forma y esta va a ser muy potente. Pero luego tenemos, pues, cómo optimizar tu rendimiento en natación de aguas abiertas, triatlón, bueno, y cómo mejorar el batido de piernas, cuáles son los puntos finos del estilo crawl. En fin, vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo consejos y, o sea, que la gente pueda llevar al día siguiente a hacer ni practicar en su piscina o en aguas abiertas o donde vaya. O sea, una pauta bien explicada, así que lo pueden apuntar al día siguiente, se lo llevan. Muy bien. Pero para acabar este primer día, no os escapáis de aquí sin pasar por nuestro test, ¿eh?, que vamos a preguntar quiénes son realmente, pues, José y Alesi. Vale. Venga, esto cómo va, ahora me pongo nervioso. El test. A ver, José, ¿de dónde sales tú? ¿Por qué te gusta la natación? Pues, mira, a mí me encanta la natación porque siempre he estado relacionado de alguna forma con el mundo del agua y me maravilla enseñar, me encanta escribir y me encanta contribuir al mundo con mi forma de ver la natación y mi forma de exponerlo desde nuestras páginas web, desde… O sea, disfruto muchísimo con todo lo que es este mundo y la gente me pregunta, ¿cómo te da tiempo? Y le digo, no, no me da tiempo, es mi vida, es así, me dedico a esto porque vivo así. Entonces, disfruto muchísimo de… Cuando empieza el día me levanto muy temprano y la verdad que cuando suena el despertador estoy contento porque tengo cosas que hacer que me gusta hacer y no lo paso casi nunca mal, casi nunca porque alguna vez, en fin, todo el mundo pues se estresa, ¿no? ¿Cuántas horas al día pasas bajo el agua? No, más bien, ¿cuántas horas en el agua? No es que pasemos muchas horas, sí que pasamos muchas horas enseñando y practicando, pero lo que pasamos es muchas horas viviendo el mundo de la natación en el sentido más amplio de la palabra. Ya son, como os comentaba, 11.000 fans en redes sociales, nadandolibre.com es un punto de referencia nacional e internacional y eso conlleva pues mucho trabajo y estar pues ahí disfrutando, sobre todo disfrutando, no le llamaría trabajo, ¿eh? Bueno, bueno, ¿y Alessi dónde sale? Pues que te lo diga él. Esto es la radio y no se ve, pero si ven los pelos que lleva Alessi… Es que quiero preguntárselo desde el principio y yo creo que vamos por el mismo camino, ¿eh, Pablo? Digo, vamos a ver, ¿tú cómo te metes en la piscina? Porque si tienes esos pelos tan largos, que él tiene pelos estilo… no sé, ¿cómo…? ¿Puedo decir una cosa solo? Más larga, más… Tiene más pelo que ella nena. Y estáis frente al hombre, Alessi, que es la primera persona española en nadar en las aguas de Glaciar Perito Moreno hace… ¿cuánto, Alessi? Un mes escaso, que venimos de Argentina y aquí le tenéis. O sea, ojo con Alessi con el pelo largo porque engaña. Dios mío. Pero tú te pones ahí el gorrito porque… Es que una de las cosas que da pereza de la natación es el pelo, el pelo. Los chicos lo tenéis muy… pero yo, sinceramente, por mucho que te pongas el gorrito, se te moja, luego tienes que estar secando… O sea, es un rollo, ¿qué haces? Pues mira, yo os voy a dar un punto de vista diferente… Papi, sí que vas a decir un consejo. No, un punto de vista diferente. Además que está bastante de moda nuestras chicas de piscina, tanto sincronizada como de piscina corta y larga, en los últimos europeos de Berlín. Consiguieron 13 medallas ellas solitas y son la segunda potencia a nivel femenino en Europa, detrás de Italia. O sea, todas son chicas, la mayoría con el pelo largo, alguna lo tiene corto, pero si las mejores nadadoras de España ganan más medallas que los mejores nadadores… Por algo será. Por algo será. Es que el pelo no les preocupa. No les preocupa. Pero sí que es verdad que cuando piensas en un nadador, piensas en las espaldas, fornido, fuerte, y aquí yo creo que rompes un poco el tópico. Así como José, podría decir, sí, sí, nada, sí, puede nadar, aquí ve una espalda, aquí… El cuerpo, dice, ¿no? El cuerpo triangular, que es el buen nadador, ¿no? Que serían los hombros y luego así… Y más la cinturita y la… Pero por eso decimos que todo lo que hacemos, lo hacemos desde la motivación y el crecimiento personal. Porque nosotros creemos que la clave del éxito reside ahí, ¿no? Porque planteas una cosa, lo que decía José, ¿no? Meterte en un agua por debajo de 5 grados, dices, rompes el esquema, no tienes muchos gramos de grasa, que parece que protege, ¿no? Pero esta es la motivación y la pasión que tenemos desde Nadando Libre, en transmitir, en recabar información, en probar, en dar formación, en enseñar desde niños, adultos, o sea, todo el trabajo que hacemos en nuestros cursos de formación, todas las metodologías que hemos escrito innovadoras, todo está hecho desde la pasión que seguimos por la natación. Sí, sí, sí. Muy bien, pues esto va a ser Nadando Libre, transmitir la pasión que tienen ellos, llevarla al otro lado de la radio. Y la gente que igual ahora mismo dice, pero natación en la radio, bueno, pues aquí están ellos para demostrar lo contrario, que sí, que se puede trasladar esa pasión. Y me falta una cosa importante, ¿me dejas que te la diga? Sí. Rápido, vamos a regalar un montón de cosas cuando estemos aquí. Qué bien. Vamos a regalar desde materiales, vamos a regalar cursos de formación. Piscinas olímpicas. Vamos a regalar alguna piscina. No. El montaje, el montaje en tu casa de una piscina. Pero vamos a hacer regalos y, bueno, vamos a intentar hacer que, pues eso, que toda la gente que nos escuche salga beneficiada de todas las formas posibles. Bien, pues apuntado queda. Oye. Perdona, Pablo, decías tú que fuera, pero también dentro del estudio, porque como bien habéis dicho antes, yo me escuché el primer programa y de los primeros oyentes que llamaron planteo algo así como retos. Sí. Retos, es verdad. Ya anunciaremos esos retos, pero creo que a lo mejor os vais a tener que mojar. Ahí lo dejamos. Es el primer día y vamos a adelantar acontecimientos. Muero. Ya lo iremos contando a través de nuestro Twitter, arroba marcador show, y ellos también a través de su página web, que recordemos, es bien sencilla, es nadandolibre.com, cuando estarán con nosotros aquí en Radio Marca para dar brazadas en la radio y en las ondas también. Claro, vamos a chapotear algo. Que las ondas del agua se complementen con las ondas de la radio, ¿no? Eso. Ay, qué bonito. Ondas de todo tipo. Gracias, Alesi. Gracias, José. Esta es vuestra casa desde hoy mismo, así que bienvenidos a Radio Marca.